Día clave en Pumas, viernes en el que habrá elecciones para definir al patronato, que en los próximos dos años se encargará de la institución. Aunque no existen cuentas 100% claras, todo indica que Jorge Borca se mantendrá al frente de la sociedad, algo que es apoyado en el seno del plantel. No, está bueno, se mantiene por ahí un proyecto, es la continuación de lo que viene haciendo el presidente y está bueno que se continúe. No, no sé, que siga haciendo bien las cosas para la institución, para lo que es Pumas y nada, él siempre está presente con nosotros, así que en ese sentido esperemos que siga así, pero viene haciendo bien las cosas y es buena la continuidad. De cara al choque del fin de semana ante Veracruz, los universitarios no contarán con los servicios de Martín Bravo ni Darío Verón, que se encuentran lesionados. Dichas ausencias no deberán de influir en el desempeño del equipo. Sí, sí, la verdad que son bajas importantes dentro del equipo, pero la verdad que los muchachos que han entrado lo han sabido hacer muy bien y han estado a la altura, así que es un grupo que está muy fuerte, cualquiera que entre lo puede hacer bien y es la mentalidad que tenemos todos, así que nada, es lamentable que no estén, pero bueno, entre los que entran y los que estamos tratamos de salir adelante y lo venimos haciendo bien. Los felinos trabajarán este viernes en Ciudad Universitaria y por la tarde viajarán al puerto Jarocho para enfrentar a los tiburones. La asamblea del patronato se realizará al mediodía en Universum.